Muy contentos porque un grupo de vecinos que viene trabajando a la par de la comuna han tenido la muy buena iniciativa de unirse y de comenzar a juntar fondos. Yo creo que va camino a conformarse una cooperadora policial para, en este caso, invertir en un interesante sistema de videovigilancia donde ya podemos ver sus primeros frutos con la instalación de alrededor de seis cámaras de muy buena calidad en los diferentes ingresos a la zona urbana de la localidad generando lugar de encuentro en el centro cívico de la comuna de San Agustín luego se fueron recibiendo diferentes donaciones para ampliar el sistema de cámaras de diferentes empresas e instituciones de la localidad y bueno, por eso estamos muy contentos y estamos trabajando en el día a día para ultimar detalles y pronto, si bien ya están funcionando, ya están firmando las cámaras pero hacer la inauguración correspondiente en los próximos días. ¿No tenían ninguna en funcionamiento ustedes? Tenía la comuna cuatro cámaras pero venían con algunos problemas técnicos por algunas tormentas que la habían afectado y estas se suman de manera paralela al sistema. Imagino que la distribución de las mismas está a cargo de la policía ¿es el organismo más adecuado para decir cuáles son los lugares donde no pueden faltar? Se estuvo coordinando en conjunto entre comuna, entre este grupo de vecinos también con el comisario de la localidad, vino también jefatura de la unidad vino también el Ministerio de Seguridad que estuvimos charlando en conjunto y bueno, esa creemos que es la manera para mitigar los problemas de la inseguridad. ¿Son inversiones importantes, Emiliano? Y estamos hablando de a lo que vamos hoy aproximadamente 400.000 pesos. La idea es colocarlas prontamente y en los próximos meses ya que estén las 10 cámaras entonces. Así es, así es. Ya se colocaron algunas pero en los próximos días avanzamos en la colocación de yo creo 6 cámaras más. ¿Creen ustedes o la policía cree que esto puede dispersar, puede hacer que no nos lleguen delincuentes o es una herramienta para después de cometido el delito intentar entender el funcionamiento? No, creo que sirve de las dos maneras. A través de la cartelería correspondiente, donde también se va a ir colocando, va a servir de disuasivo, porque aquel que va a intentar generar algún tipo de actividad electual en la localidad de antemano va a tener que saber de que va a estar firmado y eso por ahí entendemos que puede alejar de esa actividad. Y en el POS, sin duda que al ser cámaras de muy buena calidad, vamos a tener una herramienta fundamental para brindarle a la policía y a la justicia sobre los posibles sujetos que actúan. Bueno, muchos golpes perpetrados en la zona rural fueron cometidos por vecinos de Santo Tomé, es como que hay una zona vulnerable allí en esa triple frontera entre Colonia y San José, Santo Tomé, el propio San Agustín. Sí, San Agustín y también se limita con Sauceviejo, de hecho hay dos caminos que van paralelo a la autovía 19 que salen a la autopista Santa Fe-Rosario que en conjunto en este caso con la comuna de Sauceviejo se bloqueó uno de los caminos que venía generando mayores problemas. Si bien se han detectado posteriormente que algunos malvivientes siguen entrando de barrio Las Vegas, digamos, hacia el lado de Sauceviejo caminando, ya les cuesta mucho entrar con dos ruedas o cuatro ruedas por ese camino. Pero también la idea en un futuro no tan lejano es llegar con un plan de cámaras también en la zona, que es lo que estamos charlando con los productores de la zona. La idea es que las cámaras sean de alta resolución, porque ese es el mayor problema que tienen muchas comunas, es decir, tienen sistemas de videovigilancia pero la calidad de las cámaras no son la mejor para divisar fehacientemente rostros. Se pueden ver figuras humanas o lo que fuere, pero no identificar perfectamente a un individuo. Así es, así es. Son de muy buena calidad y la idea es seguir incorporando de esas características.